hola gente soy pokéfunchie y hoy estamos en el gran día en el día en que esperemos así sea vamos a terminar new pokemon snap este juego que me ha gustado bastante no me ha encantado tengo que decirlo próximamente ya la semana que viene haré un vídeo diciendo qué me ha parecido si lo recomiendo no lo bueno lo malo un recopilatorio de lo que yo creo de este juego más como una reseña pero que ahora vamos a intentar terminar y yo me quedo satisfecho si logro saber por qué ocurre el fenómeno lumini ese es nuestro objetivo con eso vamos a dar por cerrado este juego por pasado en realidad y así después saco algún pokemon legendario y cosas así se lo voy a dar en alguna cápsula aparte te parece vamos allá yo el tic vale no le doy vale vale uuuh había uno que estaba pasando por ahí que guapo eh joltik crobat algo más ah no son solo efectos de color que hay ahí un braviari le podré tirar manzanas no está muy lejos arriba eh si guapo 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 y chav aquel v ¿No hay bat? Ah, no alcanzé. Vale. ¿Y arriba? No logro verlo. Vale, tenemos a Noibat. A Magikarp. Nuevamente él volando ahí arriba. Los Krobat. ¿Y acá abajo qué hay? Qué ruido que hacen los Krobat. Vale. ¿Come la manzana? ¿Sí? Dime que sí. Ay, no alcanzé a ver. Uh, no alcancé de sacarle fotos a Gengar. ¿Qué es ahí? Sí. ¿Y acá está? Está volviendo el diodon. Vale. Come, 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 come. Lampardos. vale estoy quedando sin foto y ya tan rápido uuuh me parece buena foto ok vale vamos afuera a ver si es que logramos llegar a nivel 2 vale profesor vale sacamos bastantes fotos diferentes una estrella me sirve vale algo sencillo no hay bat no teníamos a no hay bat perfecto no son las mejores fotos pero bueno 3 estrellas perfecto rampar 2 3 estrellas 3 estrellas y una uuuh esta de 2 me gusta me sirve me sirve de 3 estrellas y de 2 me sirve vamos allá por cierto chicos mañana comenzamos nueva serie en el canal ya pueden ver de que serie se trata está ahí como estreno temtem el juego muy similar a pokemon bueno ahí lo van a ver los dejo totalmente invitados vamos allá vamos rápido pokemon registrado ya pokemon nuevo fotografiado vamos profe profe si hoy me dice rápidamente que encontró un nuevo lugar yo feliz está empezando si si vale nada dragonita uuuh vamos a tratar de llevar a ¿estará en nivel 2 el otro lugar? no lo sé caverna vale si si por supuesto vamos a seguir con la caverna si 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 hay que buscar algún lugar específico puede ser ¿no? puede ser perfectamente vamos primero corazón nada prepara no va voy a si así estoy viendo yo último ok más mismo braviar y durmiendo ¡ah! ¡es experto! no, no me equivoqué me equivoqué qué buen tiro ¿eh? ¡hey! vale vale ¿qué fue ahí? cómaselo, 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 cómaselo cómaselo ¿qué es? perfecto ¿qué pasó? la parada está aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos por otro lado? Ah, estoy loco Uh, ¿y esto? Vale Déjenlo, tranquilo Vale ¿Qué suena? ¿Qué suena? Mawel Vale Vale, Mawel Perfecto ¿Cómo es eso? Bueno, chau Amigo, ¿qué hay acá? Esmeralda, ¿eh? Oh, estoy loco Qué guapo este lugar Otro noivet Estos están en todos los lugares, ¿eh? Qué guapo Noivet Noivet ¿Vale? Vale Vale Creo Que avanzamos bastante con esta Con esta vuelta Vamos a ver Hay Pokémon Que no teníamos antes Pero sobre todo Son las fotos que sacamos de los lugares Las que me llaman más la atención Vale, teníamos de una Ahora sacamos de dos Correcto Correcto De dos Uh, qué guapa De una y de dos Vale Una de una Perfecto No teníamos este ¿Por qué? Yo creo que sí Cuatro estrellas Cuatro estrellas Vale Dos estrellas Vale, perfecto ¿Por qué? Crowbank Tres estrellas Cyberdive De una Me gusta esa Mawile De tres y ruina antigua vale, perfecto vamos a darle profesor, por favor, cuénteme que hay noticias buenas que vamos a ir a un nuevo Pokémon Illuminum llega Max iba a decir vale no, no teníamos a Griflo pero bueno me parece uno de los Pokémon más bonitos en su diseño muy guapo tenemos ahí el Kogan haciendo Twerk y Sablelight corriendo como Naruto detrás de un ¿cómo se llama este? Torlin me olvidé el nombre de ese pequeñito vale, vale, vale profe, cuéntenos, por favor que ha dado con un lugar misterioso en donde hay un Pokémon Illuminum cada nuevo descubrimiento podría suponer un gran avance en la investigación ¿qué pasó? ¿sí? a propósito la investigación está ven vamos pasos agigantados vamos vamos vamos, vamos, vamos le está costando cargar esta parte no no ¿qué pasa profe? ¿por qué se cargar? ¿quién iba a pensar que habría plantas capaces de vivir en semejante profundidad? el mundo está lleno de sorpresas así es profe céntrese profesor ¿cuál es esa noticia tan importante que tenía que darnos? es verdad casi se me olvidaba pero ¿cómo se te olvida profe? el profesor ha localizado ¡eh! otro Pokémon Illuminum por fin ha aparecido la misma señal de siempre bla 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 en otras palabras el último Pokémon Illuminum no podemos dejar pasar esta oportunidad no profe yo no puedo dejar pasar esa oportunidad yo tengo que ir ahora mismo ahora mismo para que usted me cuente por qué pasa esto ¿cuál será nuestro último Pokémon Illuminum déjenlo ahí en los comentarios ¿cuál creen que es? uh la épica el objetivo está cerca ¿estilix? ¿estilix? sí, sí, sí metal agujeros era estilix ¿dónde? 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 ¿dónde está? la anzana adentro de los túneles ¿cómo voy a saber yo en cuál está? ¡eh! está aquí está aquí está aquí ah y no le puedo dar con la el orbe por su tamaño creo que necesita lanzarle más yo no sí, sí, sí voy a tener que mandarle varios ay señor jesús ahora no no me lo puedo creer me está costando muchísimo no te puedo creer eso es lo tenemos no te puedo creer ¿dónde está? no, no lo podemos perder amigo vale vale tenemos foto ah, me da me da con tirarla así qué guapa no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer ¿dónde está? ¿dónde está? no, no saco más fotos no 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 tenemos una foto no, no mi puntería ¿dónde está? creo que se acabó Así es, se acabó No es ni rastro de él, no Bueno, un pequeño rodeo antes de volver ¿Rodeo? ¿Para qué? ¿Algo más? Ok Vale Por supuesto, vamos Vamos ahora ¿Qué esperamos? ¿Qué cosa? Ok Espera Una civilización oculta, amigo No me jodas Voy a buscar un estilo y me gane un ¿Cuánto tiene el profe? ¡2.000 años! Vale, ahí están los 5 Pokémon Lumine Sí, 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 sí Sin precedentes ¿Es que el Pokémon protege a la gente en la calle del meteorito? Puede ser, ¿eh? Yo creo que está claro, ¿no? ¿Estoy estendendo ese...? ¿En el centro? ¿Un sexto Pokémon Lumine? ¿Pero beso? Está bonito el mural Vamos a reposar juntos Me gusta esto, ¿eh? El mural se ve Pero De 10 De 10, amigo Me gusta Tenemos mucho De lo que hablar Pero antes de nada Valoremos las fotos Creo que esa quedó Una O dos Ah, no Más de una Vale Ninguna Es muy decente Pero por descolorido Supongo que esta Está más ruina No sé La verdad es que No ando bien Muy bien Vale Nivel Malísimo Ah, subimos igual A nivel 2 Perfecto Creo que es muy bien La investigación La próxima vez que Salgas de expedición Tal vez puedas observar Pequeños cambios Lo típico Cuando subimos a nivel 2 Propósito Ahora que hemos recabado Suficiente información Acerca de los Pokémon Lumine Tengo un comunicado Que hacer Son muy buenas noticias Son muy buenas noticias Te lo comento todo En cuanto regreses al campamento base Vamos al campamento base Pero ya de idea amigo De hecho si quieres No me pones esta pantalla de carga Y vamos directo ¿Te parece? Esas son de las cositas Malas de este juego La pantalla de carga ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? La última parada Por supuesto Vamos De hecho este episodio Se ha de amar Nuestra última parada Ya está El mural lo cambia todo Si hay uno más Y por si eso fuera poco Ahora sabemos Que la existencia de estos Pokémon PC De la caída del meteorito O sea que estaban antes Me sorprende verle tan contento Profesor Por mucho que haya Echado por tierra Todas mis teorías Sigue tratándose De un descubrimiento Sin igual Además Tras analizar los datos Obtenidos hasta ahora He descubierto Que toda la energía De Lensis Desemboca en un mismo punto Y aunque la señal Es bastante débil Los sensores Han captado La aparición De un Pokémon Lumini Justo ahí Ah vamos a ir Directo a Lumini Perfecto El que sale Retratado en el centro El mural Pondría La mano En el fuego ¿Por qué no las dos? ¿Y dónde está Ese lugar Si se puede saber Aquí es donde La cosa se complica Todo apunta A una isla Diminuta Tan pequeña Que ni siquiera Parece recogida En los mapas Creo que estamos Ni más ni menos Que ante Aurum La isla Que menciona La leyenda Esta será Esta será nuestra Última expedición ¿Estáis listos Para llegar al fondo De esta misteriosa historia? Vamos allá Profe Hemos estado esperando Por este momento Desde que comenzamos Aurum Uuuu Ruinas de la custodia Ojo Ojo Esto debe verse bonito Una de las cosas buenas De Pokémon Snap De New Pokémon Snap Perdón Es Lo bello Que se ven Los parajes En The DS Vale 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 ¿Con qué Pokémon Nos encontraremos Ahora? Eh Pondon El de vos La señal de energía Puede venir En su interior No sabemos Que será Ten cuidado Eh Crita flor María María Vale Vale Aquí tienes fotito Eh Hondum Vamos a bajar Correcto Vuelven a dar A ver Vale Uuuu No hay bat O sea No hay bat Uuuu Sí Salandit Salandit Y Salasle No Me Intimida un poquito Que me mires tanto Hondum Por favor Te podes marchar Uh Que bello Esto Que sea Esto Pero ¿Un árbol? Espérate Eh Cernes Me recuerda El tema Del árbol De la vida O estoy Loco Golurk Alien Ah no Ve Alien No 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 creo Que sea Cernes Porque hay como Un dragón Vale Estoy medio Perdido Me pare Marca Corte En el suelo Vale Diferentes Crista Flores Uh Que guapada Están todas las Crista Flores Acá atrás Están estos Colores Como Guardianes ¿Qué es aquí? ¿Aquí es donde se acumula la energía de todas las islas? Supongo que sí, ¿no? Qué guapas estas flores Glor durmente junto a un pedestal misterioso Vale Vean Atrás Vale Creo que no vamos a tener Pokémon Lumini En este recorrido Quizás en el siguiente Sí No sé Qué puede estar detrás de todo esto ¿Qué Pokémon Puede estar aquí Un tipo psíquico Un legendario Debe estar No sé En realidad Cuando un Me gusta Me gusta El de vos Cualquiera Natu Muy guapa Veidem No es más que esta Incluso se ve mejor esta que está de lejos Vea como más misterio Ruinas Cristaflor Un color Que la que está con Natu está preciosa Zalandit Vamos No, profe Vuelve rápido Por favor Vale Se ve muy bonito Igual El de vos Está guapa Muy guapa Veidem Esta me gusta Está como misteriosa Un salandit Está igual Me gusta muchísimo Quedó bien centradita Y todo Está guapa Esta flor Supongo que nos dan Los orbes ahora ¿Qué nos dice Profe Ahora Nivel 2 No Nuestra investigación Aquí nos ha hecho Más que empezar Pero sé que Contigo a cargo Avanzará A buen ritmo ¿No llegamos A nivel 2? Pero de seguro Si nos van a dar Los orbes Tipo planta Tipo fuego Esto es muy buena noticia Vale Vamos a hablar Con el profe El lugar Está precioso Lo que me sigue Dando vuelta Es ¿Qué Pokémon Lumine Será el que falta? Y yo la verdad Que no me Apoyleado Ni nada ¿No os han Parecido Impresionantes Esas ruinas? Sí Además había Dos tipos Diferentes No No me había fijado Las ruinas Que había justo En la entrada Y las que había En el interior De la cadena La parte La parte De la subterránea Parecía más reciente Como si se hubiera Añadido Deprisa Y corriendo Posteriormente Si queremos Que no te Metricas O progrese Hemos Desentrellado El misterio De la reina Uhhh Otros orbes Vamos allá Vamos a ver Que andan las ruinas Dorado Bien Eligieron El color Del último Orbe Oh perdón Muy bien Eligieron El color Del último Orbe Vamos A ver Saltamos Al inicio Tú puedes Si sé Que puedo amigo Uhhh Que se ven bonitos Se ven muy guapos Eh Que se ven Vale 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 No estoy No estoy No estoy Si no lo he visto Ahí está Uhhh Que bebo Que bebo Que bebo Que bebo De nuevo Que bebo Que bebo Ah Ok. Ok. Vale Ok What? Espérate, estoy como que desbloqueando o algo Vale, vale, creo que sí, creo que sí ¿Dónde está la flor de aquí? ¿La flor de aquí? ¿No hay flor? No me jodas que no hay flor No te puedo creer Uff, por fin ¿Dónde hay otro aquí? Sí Ay, no sé dónde está la flor Uff, faltan Uff, faltan No sé dónde están las otras flores, eh Pero activé Tres Tengo que buscar la forma de activar las otras dos Eh... O sea, hay hallazgos, profe, pero... Si me da un poquito más de tiempo allá Se lo prometo, profe, que... Lago de oro De verdad Qué raro como se comportó el... El golurk Rarísimo Vale 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 Perfecto Ahora si vamos a llegar ahora Rarísimo a nivel 2, eh Si, 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 creo yo, si, dudé por un segundo, si, vamos de nuevo, ah, no sé cuál será el, el Pokémon Lumine. Vale. Ese giro al final, me faltan dos florcitas, pero ¿dónde están? No sé, vamos a saltar esto, ay, está tranqui. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Eso es. Está guapo, pero no pasa nada. Ahí arriba, vamos a ir para abajo. Vale, durmiendo. Vale, esto fue igual. ¿Cuántas fotos nos quedan? 42. Uf. Vale. Uno de estos Pokémon hacía Como un rayo super raro Ese es Chandelure El primero Segundo Tengo dos Vamos con el turbo El turbo podría ser un poco más turbo Ay Ahí está Vale, vale, vale Oigan de ahí Vale, vale ¿Este último no está? Ahí está No te puedo creer Está detrás No te lo puedo creer, amigo No te puedo creer No te puedo creer No te lo puedo creer, amigo Vale Ya sabemos dónde está cada uno Nos faltó lo último, creo Creo Profesor, vamos a pasar rápido Vale Está muy guapa esta Una de Absol Este tipo haciendo su ataque rarito Chandelure Guapísimo Yalandit ¿Hay con cuatro estrellas? No Vamos con uno Vamos con uno Una acrere Una acrere Vale Siguamos, sigamos, sigamos Absol No aparece cuando hay Un mal augurio O sea Cuando va a pasar algo Ojo, eh Vale, ya sabemos dónde está cada cosa Vamos a ir directamente A lo que Nos compete Me voy a olvidar de los Pokémon Voy a ir con turbo Te puedo sacar una foto Claro que lo voy a hacer Pero No va a ser mi prioridad Voy a ir A las flores Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Acertamos eso Vale, no me interesa 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 Vamos con turbo Uh, qué guapo, eh ¿Con quién? ¿Con quién choqué? Vale Vale Vale, no me interesa Vale, uno listo Vale, uno listo Vale, lo listo Vale, lo listo ¿Qué es esto? No sé qué puede ser Uy, qué guapa esa foto, ¿eh? ¿Qué estaba ahí detrás? ¿O por acá? No me acuerdo Está lista ¿Vale? Este es bueno No, 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 de nuevo, no Tiene que moverse, tiene que moverse, tiene que moverse Sí, 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 sí Por fin ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? Sí, 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 sí Cambió esto, por fin Tú sabes que algo va a pasar, cierto, Absol Ojo Ojo, 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 ojo Ojito Qué épico, amigo Sí, sí Vale, y en la siguiente vamos a ir a la zona lumini que está arriba ¿Vale? Vale Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Eh? ¿Por qué entró a ese lugar? Perfecto, profe La foto da lo mismo ahora En este momento, profe, la foto da lo mismo Pero están buenas, ¿eh? No dejan de estar buena la foto Me gusta Vamos Estas fotos están muy guapas La de Nueva Vale, vale, vale Profe, profe, profe No me importa la valoración en este momento, profesor, por favor A propósito Investigación Sí Sí Vamos Por favor Vamos allá Volcarona e Aepom ¿Qué hacen esos dos Pokémon aquí? No me había fijado que salían a todo esto siluetas de Pokémon Profe, cuéntelo Pensaba que este día nunca llegaría A juzgar por las características del terreno Sí Diría que el Neoban se transportará a la parte central de la rueda Al otro lado de la puerta que vimos al comienzo de la ruta Entonces, es ahí donde está el Pokémon que aparece en el centro mural Ojo Lo vamos a ver, lo vamos a ver ¿Qué Pokémon es? Por supuesto ¿Quién más? Decidió encontrar a todo a mi Guki querer No pueden mirar a mis ojos Estar con gafas, amigo Pero bueno Vamos, vamos, vamos Chicos Última Zona Lumi Que sea lo que Arceus quiera Sí, sí Salen siluetas Wingo y Cater En el último capítulo me doy cuenta de eso Vale Ojo, sí puede ser Cernas Ojo 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 Qué épico Qué épico ¡Sí es! ¡Sí es! Vamos, vamos, vamos Eh, está ahí, está ahí, está ahí Tengo que darle con la lanzana Estoy seguro que voy a hacer un fail, amigo Yo no quiero hacer un fail Ah, con la ola No me troles Si, 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 si Lo logramos WTF Mmm ¿Que hago? 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 Fue el que dio energía a estos Pokémon, ¿no? Sí, 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 creo que sí Ay no, ¿cómo puedo banquearla tanto, amigo? Qué guapo Me alegra que un Pokémon legendario tenga que ver con todo esto ¿Volvió a hacer un árbol? ¿Volvió a hacer un árbol? No le saqué fotos, no, no te puedo creer No, amigo No te puedo creer Le iba a failear hasta el final, amigo Mira, y esa foto tan hermosa, amigo No me la contés No No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Caramba No ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Ay chicos! Intentémoslo una última vez Esperemos que ahora sí Está duro, está difícil Cuando se mete al agua no sé qué hacer Quizá tengo que Tirarle el Lorde sin más Vamos a intentar eso Porque con la manzana no resulta No es como con Milotic Que tenía que tirarle manzanas Blanzanas Acá al parecer no, eh Porque no se donde nunca Vamos Vale, vamos a tirar eso ¿Qué tal? Ah mi corazón Creo que, 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 no sé Dime que sí No sé, algo me dice que tengo que cerrar También, sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, amigo Ay, no, se fue No, 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 no Pero es aquí la foto, eh Me aparece una vez más aquí No, de nuevo, amigo ¿Dónde se metió? Vale Lo mismo Eh No está el árbol Ojo ¿Dónde está? Cinemática Ok Vale Jamás me había dado cuenta De los ojos de Cernas Tiene unas X ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Se transformó en algo la mía ¿Qué pasó? Por fin, chicos Por fin Muy buen final Muy buen final, eh Poniendo que es el final Tenemos mucho Profe, hablemos de lo que usted quiera Ay, ¿qué había logrado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto está No sé No sé No sé Ahora Pensándolo mejor Creo que está Mejor esta Vamos 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 Por fin Tenemos un Pokémon Legendario Vale Profe Cuéntenos ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Veo que ya es muy bien La investigación Bla, bla, bla Ahora aquí Hemos recabado suficiente Información acerca del Pokémon Lumini Comunicado Comunicado final Vamos Chicos Qué buen juego Insisto No me ha encantado Pero me ha gustado mucho Otro Pokémon Lumini Quiere eso decir Que el mural Narra la verdadera historia De lo que ocurrió Aquel fatídico día Es posible Que Cernas Reuniera a los demás Vale Juntos Crearon una especie De barrera protectora Para frenar La caída Del meteorito Uhhh Con el tamaño suficiente Para abarcar Toda la región Fijo que eso es Lo que pasó Entonces eso significa Que las personas Del pasado Consolvieron esas ruinas Para echar Una mano A los Pokémon Lumini Vale Pero hablamos De un meteorito De hace dos mil años Cernas Tendría que haber Que haberse Recuperado Hace siglos Perdón El esfuerzo que hizo Tuvo que dejar Al pobre agotado Puede ser Tanto que Ni siquiera Dos mil años De descanso Han sido suficientes Por cierto ¿Cuándo crees Que pintaron el mural? ¿Y quiénes lo pintaron Exactamente? La mayor incógnita De todas es ¿Por qué Los Pokémon Lumini Decidieron aparecer Ante ti? Porque Sois la hostia No sé Por qué Pero si la respuesta Es obvia ¿Qué? ¿Por qué? Pues sí ¿Por qué? Porque los Pokémon Me aman ¿No? Es algo así Tiene que ser algo así De cursi Blanco y embotellado Profesor Tenía que ser así Amigos Bueno Emotivo al final Chicos Bandai Nanko Estudios Inc Y Aruki Susaki Han hecho Un pedazo De juego Insisto No está Encerca De compararse A otros juegos De Pokémon Pero es Un pedazo De juego Igual Amigos Yo me lo pasé Muy bien Es un juego De jugar De tranqui Y La verdad es que Cumple con las expectativas Ya voy a hacer una reseña Más Profunda Sobre el juego Pero a mí Me ha encantado Nos ha costado Un montón Eso sí Esa recta final No podíamos sacar A Cernes Pero chicos Ya lo tenemos Terminado El new Pokémon Snap Espero que les haya gustado Esta serie Recuerden que el día de mañana Comienza Temtem El juego de Pokémon Que no es de Pokémon Pero que dicen Que es mejor Que Pokémon Ojo Y nada Esperemos Que terminen Los créditos Mínimos Para rendir Honores A este Muy Buen Juego Ven que se puede hacer Un juego de Pokémon Bonito Obviamente Esto no se puede Comparar A un juego De los de Pokémon De toda la vida RPG Con un mundo Más grande Y extenso Estos son Parajes Super limitados Pero está guapo Está muy bonito Gráficamente El que mejor se ve De Pokémon Hasta el momento Créditos Larguitos Estas serán Fotos Que saqué yo Creo que sí Opa eh Creo que sí Tiran por isla ¿Eh? Se ve los son Recuerdo A ver Le saco una foto Se tiraría Tal cual No sé Si Le saco una foto Así Uh Creo que a él sí 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 Son fotos De nosotros Muy bien Muy bonito Detalle ¿Eh? Hay ciertas Cositas Del juego Que no me han gustado Eso sí En tema De fotografía Y ya Los voy a comentar En la reseña Sí 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 Que son Fotos De nosotros Hay algunas Fotos Que no me acordaba ¿Eh? Ese Cagnia ¿De verdad Sacamos una foto Así? Tremendo Eso no me acuerdo Puede que esté Mezclando fotos Que sí sacamos Con otras Que no hemos sacado Porque de verdad Que no me acuerdo De 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 También me acuerdo Flygon también Es igual, es igual Traducción en alemán, en italiano, en español Bueno, más arriba, yo creo que salía el otro idioma, ¿no? Puff, una pasada de juego Traductor en coreano, traducido en coreano, perdón Esto fue hace poquito Estos lugares de hielo fueron hace muy poquito Muy, muy poco Vamos, güey Sí que son todas fotos de nosotros, ¿eh? Hemos hecho bastantes episodios Que no me terminaba de acordar de alguna foto, ¿eh? Qué guapo Vale, vamos a la de nieve O sea que nos queda Esa última isla, ¿no? Esa última isla muy pequeña Ahí está nuestro Stilix Illumini Chuntaro Furukawa Qué banda sonora, amigo Vale, aquí está la última foto Es que para mí Me parecen fotos muy buenas Las últimas que sacamos Uff Chihara Chihara estaba como productor Y aquí estamos, chicos New Pokémon Snap Concluido Puff Tremendo Uff Se llegó a apagar la pantalla Muchas gracias por todo el equipo Nada de esto Habría sido posible Sin vuestra ayuda Con todos los descubrimientos Que hemos hecho Creo que voy a estar ocupada Una buena temporada Si necesitas ayuda Solo tiene que pedírmela Si necesita, perdón Sabía que podía contar contigo Y a ti también Te queda mucho trabajo por delante Por cierto, profesor ¿No voy a explicarle algo? Es verdad Gracias por recordármelo He diseñado una nueva función Que sirve para puntuar las rutas Este nuevo sistema valorará Todo lo que hagáis Durante la expedición Cada vez que visitéis una rota El truco reside En fotografiar Una gran variedad de Pokémon Teniendo siempre en cuenta La calidad de las fotografías Claro está Y lo mejor de todo Es que se puede consultar Las clasificaciones En la sección En línea Ese hará un vistazo Cuando puedas Pero eso no es todo ¿Eh? Aún queda otra sorpresa Modo ráfaga Le pedí al profesor Que instalara una nueva función En vuestra cámara Reflexplora Cada vez que pulséis el disparador La cámara sacará Varias fotos consecutivas En vez de una sola Lo que os facilitará Mucho el trabajo Sí Podéis activarla Y desactivarla Desde el menú de opciones A gusto de cada uno Pero os recomiendo Que la probéis El maestro Todd Y el profesor Forman un equipo flipante No sé tú Pero yo me voy De expedición Ya mismo Dicho esto Espero que sigas Disfrutando la aventura Esa foto de X No se va a rellenar Sola Vale chicos Ah ¿Algo más que decirnos? Y bien ¿Qué me ibas a decir? Así que te pica la curiosidad Si eres tú La que no calla Con el tema Minucias Minucias Vale Ahí va Le he pedido al profesor Que nos deje ir A explorar A la recifre Al atardecer Ah Al atardecer Vale 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 Las últimas cositas Que nos van a dar Chicos Terminamos Oficialmente Este juego Obviamente Tiene Más rejugabilidad Se puede Completar La foto de X Yo no lo voy a hacer Para el canal Probablemente Ni siquiera Lo haga de manera Personal No soy De los que Se pasan los juegos Al 100% Sacando todo De hecho Muy pocos Pokémon Me he completado La Pokédex Debo decirles Así que Si encuentro En algún momento Pokémon legendario Y como Contarles a ustedes Como se sacan Acá Les haré Videos Cápsulas Pequeñitos Así que Chicos No digo Nada más Soy Pokéfanchi Y me alegra Que ustedes Hayan Visto Esta serie Que les haya gustado Espero Igual que a mí O más Y nos vemos Mañana Con una nueva serie Con Temtem Y Chau 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 Chau